He estado manejando una cadena muy conocida aquí como la cadena 40, de todo tipo de radio, tanto gruperas como en el interior, he tenido la oportunidad de hacer doblaje, que eso es algo increíble, poder de repente hacer el personaje de Pinky, no sé si recuerdas el ratoncito que salía con Cerebro, Pinky Cerebro, de hacer Scrapidoo, que es el perrito que sale con Scooby-Doo, el que es su sobrino, que le dice, todo poder, perdona tío Scooby, ¿por qué no nos vamos con Liliana a comer unas tortas o unas galletas muy ricas? Y yo creo que esas partes son increíbles poder estar en ese lugar, haber estado en una compañía de discos como es Semi Music, imagínate de repente ser level manager, viajar con artistas, tener el contacto con ellos, conocer realmente qué les pasa a los artistas fuera del escenario, fuera de una entrevista, porque a lo mejor cuando los ves en la entrevista, pues llegan con toda la humildad y amables y todo, y verlos también fuera de, ¿no? Cómo viven. Y ahora, ¿por qué te sale la iniciativa de poner el programa aquí a las 10 de la noche? Cumplo dos años en Radio Nahuac, el primero de julio cumplí dos años. Felicidades, estamos, estamos, o sea, ayer fue el aniversario, que se moche, que se moche. Y hoy, pues, como es el primer día de estos tres años que van a empezar, que esperemos sean muchos, pues quise iniciarlo con un programa, ¿no? Con un programa que además, pues rompiera un poquito más también lo que tenemos en Radio Nahuac, ¿no? Que la verdad es un equipo increíble, donde se suman todos, desde la coordinación, desde la gente que está fuera de los micrófonos, de la gente que está atrás preparando todo lo que la gente escucha en su radio, ¿no? Hay una familia muy grande aquí en Radio Nahuac. Aparte, yo quiero decirles que el poder de la radio es impresionante porque ahora que estás aquí, bueno, ahora que estamos como locutores, nosotros te das cuenta de todo lo que implica la producción, el poner los cortes, el manejar la, ¿cómo se llama? La consola. La consola, los aparatos que están ahí atrás, todo lo que implica es un mundo muy complicado, que no es nada más en Chilamestas hablando de gastronomía, así, no es en Chilamestas, sino es bastante difícil. Y la trayectoria que tienes tú, David, a mí se me hace muy importante que sea reconocida porque nos vas a plantear un programa diferente que va a estar rico a las 10 de la noche, igual cuando vas manejando, escucharlo. Y si no, pónganse en la aplicación TuneIn en el celular y nos van a ir escuchando a David. Realmente es una oportunidad. A veces el 1670 no alcanza los rangos. Por ejemplo, yo vivo en Xochimilco, tienen ahí su casa y no alcanza. Entonces lo pongo en la computadora en TuneIn y la verdad sí me llega perfecta la estación. Realmente creo que es importante. ¿Cuál sería el mensaje o la primera palabra o la frase que tú dirías de hacia dónde quieres llegar, David? No hay límite. Realmente nunca me he marcado un límite. Como que siempre voy subiendo y subiendo y buscando todavía más, ¿no? Y agradezco realmente el apoyo de todo el equipo que he encontrado aquí en Radio Anáhuac, de la familia, como te comentaba, porque eso es una familia. Y que la gente disfrute lo que hace, la gente que viene a los micrófonos, como ahorita que ya llegó, familiarízate, que disfrutan cada uno de sus programas también. Cuando estás en el micrófono te transformas. La gente que te escucha, la gente que en este momento va en su automóvil y escucha que sonríes o te escucha triste. ¿Te acuerdas el día que te pasé un video, Lilian, que... Estaba yo con el moco tendido, sí. Porque realmente también esa parte hay que ser sensibles, ¿no? Sí. Y esa sensibilidad la pasamos a través del audio en los micrófonos. Entonces, no tengan metas fijas. Tengan sueños. Sí. Eso es lo más importante. Cuando tienes una meta, llegas a la meta, la ganas y dices, ¿qué más? Pero cuando tienes un sueño, puedes soñar toda la vida. Ese sería mi punto. Yo creo que sería bien importante y nuestra última sección es sacándole jugo a la vida. Y por eso te pregunto esto, porque básicamente lo que nosotros hacemos en esta última sección es, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos pensando? Normalmente nos damos, tenemos más de 800 pensamientos negativos y tenemos 200 positivos en el día. Entonces, tenemos que pensar desde la mañana qué es lo que vas a hacer positivo, positivo, positivo y enfócate en lo positivo. Y creo que es muy importante que, bueno, tú has tenido experiencias ahorita fuertes, difíciles, relacionadas con agua, con, bueno, 20,000 cosas. Hice mi pool party. Hice su pool party. Y entonces, la actitud es muy importante, ¿no? Has tenido una actitud positiva. Yo creo que todos los que estamos formando esta familia de la Universidad de Anáhuac, aquí en Radio Anáhuac, en el 1670, creo que somos un grupo muy interesante. Somos 70 programas y tú te unes a este equipo y yo te doy la bienvenida. Ahorita terminando el programa, te vamos a dar tu patada de bienvenida para que nada empiece súper bien. Tres, dice César que tres, Grace también le va a dar, familiarice también le va a dar patada, o sea que te va a quedar la coliflor medio hinchada de alguna manera. Y las preguntas que tengo que hacerme a mí mismo, a ti, ¿cuál es el resultado de lo que quieres hacer? Uno, sonreír, ser feliz y siempre, siempre Lilian, ser positivo. Si te caes, levántate. De verdad, levántense, no se dejen caer. Aunque te vuelvas a caer, levántate. Ahí seguimos. Y piensa positivo, eso es todo. Imagínate, levántate todos los días a las 3.40 de la mañana. Si te levantaras con flojera. Si te imaginas si te levantaras con la flojera y con, ay, tengo que ir a trabajar. No, o sea, levántate y di, ya me voy a trabajar. Bendito Dios que tengo trabajo. ¿Estás de acuerdo? Voy a disfrutar. Eso es lo que tenemos que hacer, disfrutar. Todo lo que hagan, de verdad, chavos, disfrútenlo, disfrútenlo al máximo. ¿Qué es lo más importante para ti, David? Una sonrisa y no detenerme nunca. Y estar vivo. Mientras respires, la salud y respirar es todo, ¿no? Ok. Otra. ¿Qué resultado estás comprometido a llegar? Siempre a dar todo y tener el éxito, porque eso también es lo que buscamos todos. Y en algún momento el reconocimiento, porque es parte de, ¿no? Sí, porque a veces no importa tanto el dinero que tengas, porque el dinero llega por inercia, el universo te lo está mandando. Ahí está, la cosa es que tú visualices que ahí está. Pero el éxito es que seas reconocido, que le digas, no, es un tipazo, ¿no? Es una persona que te ayuda, que no importa si le das un abrazo, unos 10 millones, o, bueno, si le dan 10 millones está mejor. Pero bueno, este... Sí, pero si le dan un taco. Un taco. Un taco sudado. Un taco sudado. Este siempre es la actitud positiva. Otra. Ver qué quieres más. Mi lema es siempre querer más. Estaba viendo una cosa interesante. Te lo comparto y a todos nuestros radio escuchas. Nosotros somos inconformes por esencia. Si a ti te dicen, yo quiero el programa de radio. Ah, bueno, pues qué bueno que tienes el programa de radio. ¿Y qué más? Vas a seguir con esa misma tónica. ¿Qué más le vas a poner? Claro. Tú estás dando una propuesta diferente para que se reactive y a las 10 de la noche la gente diga, voy a escuchar a David Magallón en el programa. A ver, ¿no te acuerdas? ¿Ya ves? En contacto. En directo. En directo. En directo. Y no conformarse. Y sabes que una cosa también importante para los chavos que van a entrar con sus programas, de repente cuando les dicen, oye, es que hay espacio a las 10 de la noche, y dicen, oye, a las 10 de la noche, ¿quién me va a escuchar? Pues oye, sé que hay mucha gente que a esa hora sí te puede escuchar, porque justamente muchos van de regreso a sus casas. Y si te pueden sintonizar, perfectísimo. Y yo creo que es una muy buena propuesta. Un lema también que yo creo que debemos de poner todos, quiero más. No conformarse, quiero más. Quiero más, pero ser legal, tener respeto y ser honesto. Y tener la verdad enfrente, ¿no? Ser honesto, ¿no? Exactamente. Ser ingenioso y ver la manera de hacer lo que quieres, y hacer lo que quieres va a llevarte a ser feliz, ¿no? Exacto. Y otra de las cosas, si alguien ve las cosas, por ejemplo, ve tu programa, no, yo lo podría haber hecho mejor, bueno, inténtalo y hazlo mejor. Claro. Pero tú ya estás dando una propuesta, porque estás avanzando, ¿no? Y otra es decir la verdad. O sea, la verdad, la honestidad, el hacer las cosas, y como el lema, y casi ya para despedirnos, estamos a que César dice que lo ama aquí en producción, dice. Y también familiarízate que está aquí en cabina, ya está, dice que ellos también lo quieren. Hace mucho que no te veíamos, por cierto. Y muchos saludos a familiarízate. Ahorita va a venir el programa de familiarízate. Y no se vayan a ir. Toda una familia. Toda una familia. Y somos una gran familia. Aquí los alumnos, los exalumnos, los maestros, los exmaestros, y todos los que estamos aquí, les damos las gracias. Y bueno, yo los voy a dejar hoy con un fondo musical. Y les doy las gracias. La semana que entra vamos a tener un programa muy interesante. Antes de que me vaya y que me despida de David, y de aquí en nuestro radio escuchas, la semana que entra vamos a tener invitados sobre medicina naturista, que van a venir a hablar de una hierba mágica, que le llaman así la hierba o el árbol del milagro. Y vamos a platicar de estos productores que vienen desde el estado de Morelos, porque los vamos a entrevistar. Bueno, aquí casi ya estamos terminando el día de hoy. Esto es Saboreando la Vida. Muchas gracias, David. Gracias, la tiendida. Te damos la bienvenida al programa, aunque ya estás aquí en producción, pero te damos la bienvenida aquí a las 10 de la noche, Radio Nago, Campiá tus Sentidos. Se llama En Directo con David Magallón. Por favor, escúchenlo. No se van a arrepentir. Y hoy en la noche, Camila. ¿No? Camila. Gracias, David, por estar. No, al contrario. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en Saboreando la Vida. Nos vemos el próximo miércoles con un programa muy interesante. Gracias a todos. Un besito a todos. Y que tengan buen provecho. Una sopa poblana deliciosa. Bye.